Para nosotros, para Ciudadanos Jaén, en concreto también para mí, por mi vinculación directa con Linares, hoy es un día especialmente alegre y se ve y se pone de manifiesto que este proyecto, este proyecto de todos, está abierto al talento. Pero si algo caracteriza al que va a ser, y con toda seguridad lo digo, alcalde de Linares, es su talento. Es una persona que apuesta por generar empleo, por dar impulso al comercio, por dar vida a la industria. Y personas con el talento y el talante de Raúl Caro tienen cabida siempre en Ciudadanos. Yo voy a ser muy breve, voy a hacer una reseña, porque todos conocemos la excelente y magnífica carrera profesional que Raúl Caro ha desempeñado en la Cámara de Comercio de Linares. Raúl Caro Acino, nacido en Linares en 1962, tiene formación en Derecho, es experto en comercio exterior y lleva más de tres décadas como gerente de la Cámara de Comercio. Actualmente es secretario general de la Cámara. Ha apoyado e impulsado personalmente y a través de la Cámara múltiples proyectos que han venido a dar vida e impulso a la industria y al comercio de Linares. Como todos sabemos, desde Ciudadanos queremos dar un impulso especial a quien más lo necesita. Y tanto Linares, como el área metropolitana, como el cinturón necesitan una pronta recuperación económica y que el crecimiento no tarde en llegar porque todos necesitamos ese impulso que genere empleo en una comarca que especialmente lo está sufriendo. Para Ciudadanos es un orgullo contar contigo, Raúl. Es un orgullo que te unas a este proyecto, un proyecto de equipo, tienes contigo a los mejores y los mejores van a gobernar Linares. Enhorabuena a ti y enhorabuena a Ciudadanos Jaén. A Ciudadanos por haberme ofrecido esta oportunidad. Y me gustaría un poco hacer historia de cómo fue esto. Yo, a la persona que me gustaría dar las gracias, no está aquí hoy, es a María Alcalde, que fue la primera persona que contactó conmigo para invitarme a participar en este proyecto, la que me hizo pensar que a veces en la vida hay que dar un paso y bajar a la arena a intentar poner en marcha, a intentar llevar a la práctica lo que habíamos hecho en otros sitios, el proyecto que estábamos desarrollando, y bueno, consiguió ilusionarme para llegar hasta aquí. Hemos tenido muchas negociaciones, hemos hablado mucho y al final, bueno, pues yo creo que vamos a presentar un proyecto ilusionante, un proyecto que el ciudadano va a ver como el mejor que hay en esta ciudad. Y os voy a contar por qué. Mirad, va a ser ilusionante porque vamos a hacer las cosas de otra manera, porque estamos convencidos de que si seguimos haciendo las cosas como lo hace todo el mundo, vamos a obtener los mismos resultados. Y eso no puede ser, tenemos que hacerlas de otra manera, y las vamos a hacer de otra manera. Y la candidatura que llevamos, no vamos a engañar a nadie. Cuando digamos quiénes son, quiénes somos, quiénes participamos en esto, todo el mundo va a entender qué es lo que vamos a hacer. Vamos a transformar esta ciudad. Mirad, antes de venir aquí, en cuanto salió el tema de la candidatura, sabéis que todo el mundo con muy buena intención te da consejos y te dice, mira, tendrías que hacer esto, tendrías que decir esto, tendrías que... Está muy bien todo, pero eso es efectivamente lo que harían todos. Y nosotros tenemos que hacer las cosas distintas. Lo primero que me dijeron, oye, no empieces leyendo nada. Estupendo, no empiezo leyendo nada. Intenta mover la cabeza de un lado a otro para que parezca que le hablas a todo el mundo. Es que tienes que mejorar cómo hablas en público. Y yo decía, qué buenos consejos me estáis dando todos. Digo, así es que vamos a hacer justo lo contrario. Vamos a empezar leyendo algo, ¿vale? Como además estamos en el día este, ayer fue el día del libro, y estaba todo el mundo haciendo lecturas del Quijote y haciendo lecturas, pues yo voy a empezar leyendo... Es muy cortito, ¿eh? Un pasaje del Quijote que dice, Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien estalla cerca. Ese va a ser el pasaje que nos va a guiar. Nosotros vamos a hacer bien las cosas. Y vamos a hacer bien las cosas porque vamos a tener dos objetivos clarísimos. El primero es que para nosotros no va a haber más discurso de lo mal que está Linares, que somos la ciudad con más paro, que somos la ciudad con más pobreza, que somos la ciudad... No sé, me faltan no sé cuántos calificativos hemos puesto a lo largo de estos años. No nos vais a volver a oír hablar de ese tema a ninguno. No vamos a volver a hablar de las empresas que se fueron. No vamos a volver a hablar de los programas que no se cumplieron. No vamos a volver a hablar de las inversiones que no se produjeron. Vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de que necesitamos apoyar esto en dos objetivos principales. Uno, conseguir el bienestar social de todos y cada uno de los barrios de esta ciudad. Vamos a cambiar eso que alguien dijo en un momento de... Es que somos la ciudad con menos calidad de vida de España. Madre de Dios. Vivimos en el país con más calidad de vida del mundo. El mejor país para nacer. El mejor país para crecer. Y somos la peor ciudad de ese país. Partimos de un hecho maravilloso para cambiarlo todo. Porque estamos en el mejor país del mundo. Y os aseguro que nuestro discurso va a ser ese más... Vamos a poner las condiciones necesarias para que se cree riqueza en esta ciudad. Partiendo de algo que nos parece básico. Y es que la riqueza no la crean las administraciones. Quien crea la riqueza son las empresas. Son los empresarios. Son las familias trabajando día a día. Son las personas con su esfuerzo y su trabajo. Ellos crean la riqueza. ¿Cuál es nuestra función desde la administración? ¿Cuál es el principio que nos va a marcar nuestra actuación? El principio es poner las condiciones necesarias para que eso se produzca. Para que la gente trabaje. Para que la gente crea riqueza. Para que los ciudadanos apoyen este proyecto. Para que las empresas tengan un sitio donde desarrollarse. Olvidémonos de los mensajes negativos. Creo que con mensajes negativos, ¿qué empresa va a querer instalarse aquí? ¿Qué joven va a querer forjar su futuro aquí? ¿Qué emprendedor va a querer iniciar su proyecto aquí? Creo que hemos apostado por un desarrollo tecnológico, por un desarrollo innovador. Vamos a estar orgullosos de ello. Pensar que hemos hablado mucho de lo negativo y no hemos hecho hincapié en lo muy positivo que tenemos. Creo que a la gente se le olvida que somos un sitio inspirador. Que cada vez que nos visitan empresas, empresarios de otras zonas, pero de otras zonas no ya de nuestro entorno, sino de cualquier país de los que hemos traído gente, como ponentes, como asesores, se quedan entusiasmados con lo que ven en esta ciudad, con las condiciones que tiene esta ciudad para desarrollar proyectos. Nos han calificado, al darnos el Digital Innovation Hub, nos han calificado como un centro inspirador para todo el resto de los Digital Innovation Hub. Creo que podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora, de lo que tenemos en marcha, y por eso queremos hablar solo de lo que vamos a hacer. Vamos a presentar un proyecto ilusionante y para eso cantamos con gente ilusionante. No nos vamos a poner a leer los 25 que vienen en la lista, porque está publicado en el BOP esta mañana. Es decir, lo puede ver cualquiera. Pero sí me gustaría destacar lo que he dicho al principio. ¿Quién viene con nosotros? Pues viene con nosotros, vienen empresarios. Tenemos por aquí a Maite, empresaria de hostelería. Tenemos a Fernando, ahí detrás, empresario, empresario, gestor. Alguien que, aparte de tener la pata de empresario, de gerente de una empresa, tiene una gran vis social. Porque cuando ha tenido que echarse para adelante en proyectos que son útiles para esta ciudad, lo ha hecho. Viene con nosotros Pedro, que siempre se ha caracterizado por ser emprendedor, por ser empresario. Profesionales liberales, viene con nosotros Noelia, directora del Espacio Coworking de Linares. Viene con nosotros Rafi, asesora fiscal. Viene con nosotros, no me gustaría olvidarme de nadie. Viene con nosotros Antonio Barrios, que ha sido portavoz de la plataforma Linares, Todos por Linares. Pero no porque haya sido portavoz de la plataforma, sino porque hay que tener en cuenta, hay que admirar a la gente que en un momento dado ha dicho oye, yo me voy a echar una responsabilidad en la espalda, yo voy a bajar a la arena. Yo creo que es el momento de decir, señores, todo esto que estamos diciendo está muy bien, pero en un momento dado tenemos que bajar al barro a trabajar. Tenemos que poner en marcha lo que decimos, porque si no, todo se queda en palabras. Viene con nosotros Rafa Funes, que está aquí a nuestro lado, director de la Coral. Creo que Lina, que está por ahí, que la he visto hace un momento, técnica del Cade. Bueno, yo creo que estamos haciendo una candidatura donde estamos poniendo ahora mismo encima de la mesa absolutamente todo lo que vamos a hacer. Linares, somos empresarios, somos técnicos, todos tenemos trabajo. Ninguno necesitamos esto para labrarnos nuestro futuro profesional, porque ya lo tenemos, pero ha llegado el momento de decir, aquí estamos, vamos a trabajar por Linares, creemos en este proyecto y vamos a poner en marcha un proyecto súper ilusionante que va a cambiar esta ciudad y estamos convencidos de que somos capaces de cambiar esta ciudad. Y además de todo eso, está aquí con nosotros Luis, que va a ser el alcalde pedáneo de la estación de Linares Baeza y que creo que entre todos tenemos un gran proyecto, o lo podría contar entero, pero vamos a darle una oportunidad al trabajo que vamos a realizar a partir de ahora, poniendo en marcha los grupos para un programa electoral que queremos que sea muy trabajado y poder enseñarle a los ciudadanos lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, sobre todo lo que vamos a hacer. No nos va a comprar nadie lo que hemos hecho, nos van a comprar lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer un gran programa, vamos a hacer un gran proyecto, un proyecto súper ilusionante. Y luego voy a insistir, sabiendo, teniendo en cuenta que si somos capaces de controlar un ayuntamiento con una gestión eficaz, vamos a sentar las bases de la creación de riquezas, porque si damos los servicios adecuados, si ponemos la infraestructura adecuada, si ponemos todo aquello que nos demandan las empresas, los empresarios, las familias, vamos a establecer el punto de inflexión para la creación de la riqueza. Y la creación de riqueza nos dará la posibilidad de tener todos los programas sociales del mundo, que nos parece básico a la hora de relacionarnos con los ciudadanos. Y que no se nos olvida nadie. Que antes de venir aquí he dicho, todo el mundo te dice, ¿cómo te metes en política? Y esto de la política, pues veréis, me he ido a mirar, me digo, esto de la política, ¿qué lechuga esto de la política? Pues política, coja nada más, abrí Wikipedia y dice, política, de, para, relacionarse con los ciudadanos. Pues eso estamos haciendo aquí. Ciudadanos, el nombre del partido lo dice todo, relacionarnos con los ciudadanos. Era el momento y era el partido adecuado. Y por eso dije, bueno, pues creo que ahora es el momento de dar un paso para adelante y poner en marcha un proyecto ilusionante que seamos capaces de desarrollar entre todos los ciudadanos de Linares. Aparte de agradecer el hecho de que María me invitara a esto, también tengo que agradecer muchísimo a Salva, que se encuentra aquí con nosotros, el paso que ha dado, el paso de apoyar este proyecto, fue cuando faltó María el primero que vino a verme y me dijo, Raúl, el proyecto continúa. Y él, en este momento, figura en el puesto 25 de la candidatura como apoyo a ese proyecto, porque está implicado en ese proyecto exactamente igual que todos los que van en la candidatura. Y sí me gustaría, Salva, que tuviéramos unas palabras tuyas antes de finalizar. Como ha dicho Raúl, figuro en el puesto número 25 de esta lista, ya lo habéis visto que está publicado desde esta mañana. Y eso significa mi total apoyo a este proyecto, al futuro alcalde de Linares, porque yo sé que va a ser el futuro alcalde de Linares. Yo soy de, junto con María, fui de las primeras personas que habló con Raúl, porque llevábamos esta idea. Y la verdad que lo que tengo muy claro, lo que tengo muy claro es que tenemos el mejor candidato de todos los posibles. Y además tenemos el mejor proyecto de todo lo que se presenta en el próximo día 26 de mayo. De eso estoy seguro. Y además estoy muy orgulloso de que mi partido abandere ese proyecto. Muy, muy orgulloso. Así pues, como estoy seguro que vamos a ganar, no voy a desearle suerte a Raúl, porque yo estoy seguro que vamos a ganar el próximo 26. Y, bueno, yo continuaré en el partido en otras funciones. Y sí es verdad que no es, esto no es a modo de despedida. Pero sí es verdad que yo creo que el trabajo que se ha hecho, yo sí quiero dar un gesto al trabajo que se ha hecho en estos cuatro años, del grupo municipal, de esta agrupación. Ha sido un trabajo de, bueno, hemos tenido que iniciar un camino prácticamente de cero, donde no había nada y hemos tenido que hacer un nombre en esta ciudad. Y yo creo que lo hemos logrado. Ahora vamos a rematar la faena, el próximo día 26, con la alcaldía de Linares. Y con el único objetivo, con el único objetivo de que esta ciudad salga para adelante, de que podamos, bueno, pues lo que decimos muchas veces, ¿no?, que la gente se pueda decidir si quedarse en Linares y que no esté obligada a tener que irse por cuestiones de trabajo y explotar todo lo bueno que tiene esta ciudad, que es mucho. Gracias. 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 Gracias.